Informamos a nuestros usuarios de acueducto de las comunas 1 y 2 del distrito Barranca Bermeja que tenemos una fuga en una tubería de 10 pulgadas en la calle 48 con carrera 23 del barrio Colombia. Para hacer su respectiva reparación debemos suspender el servicio aproximadamente durante 4 horas en las comunas 1 y 2. Invitamos a los usuarios a abastecerse del agua necesaria solo para las actividades primordiales durante el tiempo de la suspensión para hacer un uso eficiente del agua y continuar minimizando los riesgos del COVID-19 a través del lavado de manos. Este es el mensaje que transmitimos el día de hoy 25 de marzo para nuestros usuarios del servicio de acueducto puntualmente los de la comuna 1 y 2. El servicio será suspendido a partir de la 1 de la tarde.